¿Qué tal señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. Son las 6 y 10 minutos. Comenzamos una nueva edición de nuestro programa de radio de los lunes por la tarde. En este caso el lunes 11 de diciembre. Un lunes que en este caso va a estar protagonizado por los diputados, no todos, ahora explicaré por qué, de la Asamblea Regional representando sus respectivos partidos. Por cierto, es el último lunes del año de tertulia. Claro, lo digo porque el lunes 18 les toca a los concejales del Ayuntamiento de Murcia y el lunes 25 yo creo que no vamos a venir ninguno. ¿Verdad? Que se abran los micrófonos, por favor, compañeros. ¿Verdad que no digo yo quién lo...? ¿Verdad, Miguel? Bueno, pero hemos venido a cantar villancicos. Ahí va la vida. ¿Historia mal? ¿Qué me dices? ¿Te animas? Ya puedes recoger el guante. Sí. ¿Por qué no? Ya tiene una tertuliana. Ya tiene una que viene. Me temo que la frase de Juanjo, que es, ya tienes una tertuliana, no implica que cuentes conmigo, ¿verdad? No. 25 de diciembre no te veo yo. 25 de diciembre, que estás con la familia, esas cosas. Fun, 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 ¿eh? Que dice el villancico. Sí, esto ya es casi una familia. Dí que sí, María Ángeles, qué estilaza tienes. Me caché en la mano. Para los que lo pueden ver, no hay el menor género de duda. Están viendo en pantalla, y digo ver, porque se da en streaming la tertulia, como siempre, a través de nuestro Facebook. A María Ángeles García, representando a Podemos. María Ángeles, muy buenas. Hola. Bienvenida, como siempre. A Miguel Cascales, por parte del Partido Popular. Miguel, buenas tardes, bienvenido. Y a Juanjo Molina, al que ya he saludado. Por eso decía, Juanjo de Ciudadanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Decía que, en este caso, por las imágenes se les puede ver. Pero los que están escuchándonos a través de la radio, en la web o en la app, que se pueden descargar, ya saben, de forma completamente gratuita. Si no los presento, pues, aunque ahora ya está el Twitter también, que ya lo hemos anunciado. Si es que venís ya con más prolegómenos que las estrellas de cine. Llegáis a la radio. ¿Te acuerdas tú, Miguel, cuando antes ibas a la radio, que la gente ponía a la radio y decía, ¿y este quién será? Hasta que el presentador, al rato, decía, estamos con el concejal de deporte, Miguel Cascales. No sabía nadie quién era. Qué mayores somos. ¿Verdad? Es verdad, es verdad. Cómo ha cambiado el cuento. Bueno, señorías, están ustedes aquí para debatir, entre otras cosas, de presupuestos y otros asuntos varios que hemos relatado en la escaleta. Nos falta el Partido Socialista. Contábamos con ellos. Teníamos, de hecho, prácticamente su confirmación. Sí, prácticamente. La teníamos. Pero, a última hora, no han podido venir. Yo es que, como soy de no callarme las cosas, pues lo tengo que contar. Nos dicen desde prensa del PSOE que es que están explicando las enmiendas por los pueblos. No sé. ¿Me lo podéis explicaros a mí cómo va, lo de explicar las enmiendas por los pueblos? Para no poder venir, lo digo. Supongo que juntarán a la gente y le explicarán las enmiendas que no van a ser aprobadas en los presupuestos. Sin embargo, no siendo aprobadas en los presupuestos, ¿se la van a explicar a la gente? Sí. Parece que sí. Sí, se han hecho el trabajo, se lo han hecho de verdad y se está... entienden que es un trabajo concienzudo y bien elaborado. Pues, lógicamente, me imagino que querrán trasladarle a su afiliación, querrán trasladarle el fruto de ese trabajo. Bueno, el fruto no, porque el fruto no va a dar. Bueno, pero todo se ha materializado en esas enmiendas, aunque, indudablemente, como dice Juanjo, pues no van a tener mucho recorrido. Definitivamente no van a valer absolutamente para nada. Por eso digo. Dos cosas. Vamos con ellas. Hay dos tipos de enmiendas. Si ibas a decir que hay dos tipos de pueblos. De pueblos hay múltiples y diversos. Anda que no. De toda la geografía española, no solo de la murciana. Cierto, cierto. Dos tipos de enmiendas. La enmienda a la totalidad. Cuando un grupo parlamentario no está de acuerdo con el presupuesto que presenta el Gobierno, y esa es la que hoy se ha debatido, enmiendas a la totalidad. Ha presentado el Grupo Socialista, y hemos presentado nosotros, Grupo Socialista, una enmienda de una hoja, todo hay que decirlo. Y luego, pues, nuestro grupo ha presentado una enmienda que consideramos muy trabajada y con una alternativa al presupuesto que presentaba el Gobierno. Y luego están las enmiendas parciales. Correcto. ¿Serán esas las que han ido a explicar a los pueblos? Entiendo que serán esas las que han ido a explicar a los pueblos. Ya. De esas enmiendas parciales, pues, Juanjo, con todo el respeto, creo que todos los grupos tenemos el derecho a presentar enmiendas parciales, independientemente del sentido del voto del resto de los grupos. Incluso hubo un año que hasta el propio Grupo Popular presentó enmiendas al presupuesto del Gobierno. Consideraban que había alguna cuestión que modificar. Y, como decía, independientemente del sentido del voto que vaya a tener esa enmienda, creo que todos los grupos estamos legitimados para presentar aquellas enmiendas que consideramos que mejoran el presupuesto que actualmente se nos ha presentado por parte del Gobierno, aunque tenga algún matiz naranja con lo que vosotros habéis incluido, con antelación. Y, en ese sentido, pues, si está el PSOE haciendo un trabajo que considera que se lo tiene que presentar a la ciudadanía y no tiene tiempo suficiente o diputados o diputadas en número suficiente como para tener aquí representación, pues, también es muy respetable. Lo voy a explicar porque, si no, parece que queda mal. Nosotros convocamos siempre a los partidos políticos con la suficiente antelación como para que se preparen. Nosotros hemos disculpado aquí a todos los presentes porque todos, por un motivo o por otro, lógicamente han fallado, pueden fallar y, desde luego, no están obligados a venir. Y yo siempre lo digo, agradezco mucho que lo hagan. Lo que pasa es que cuando te avisan a las seis menos cinco de la tarde, pues, está feo. Eso no es correcto. A nivel de comunicación no es correcto. A nivel de partido no es correcto. El respeto a los oyentes es el mismo, el que yo le debo. Entiendo que el que le deben los partidos a sus simpatizantes, a sus militantes, a sus afiliados. Entonces, a mí cuando me avisan a las seis menos cinco de la tarde, y porque hemos preguntado a nosotros que no viene alguien, porque en este caso está explicando las enmiendas a los pueblos, me da exactamente igual cuál fuera el motivo. Me parece mal. Y entonces lo digo. Me parece fatal. Creo que lo que hay que hacer es avisar con anterioridad y luego, a partir de aquí, pues, no pasa nada. Pues, se disculpa a la gente porque, lo he dicho, ¿no? Somos humanos y todos nos equivocamos. Hasta ahí podríamos llegar. Pero lo de las seis de la tarde está feo. Sí, Juanjo. No, simplemente que yo no he dicho en ningún momento que los grupos políticos no tengan derecho a presentar sus enmiendas, por supuesto. Sí, eso es lo que estaba pensando antes. Estaba comentando que se han ido a explicar, probablemente, las enmiendas que no van a ser aprobadas. Pero de ahí no se tiene por qué deducir que no tengan que presentarlas. Claro. Claro que las presentarán. No, y deben explicar, lo que hemos dicho, deben explicar su trabajo, porque el trabajo no está hecho. Sí, el trabajo hay que hacer. Pero, efectivamente, lo que dice Juanjo, indudablemente son enmiendas que, si todo va, se desarrolla como está previsto, pues, indudablemente son enmiendas que no van a tener un recorrido, no sé, a trasladar a un formato presupuestario asumido por el Pleno de la Cámara, ¿no? Pero, bueno, en definitiva, ellos tienen que cumplir con su gente. Pero esa es la labor de la oposición, decir a qué se opone de las medidas que presenta el Gobierno, y eso se tiene que traducir no solamente verbalizar, sino que se tiene que materializar, aunque sea en un papel, ¿no? Y hay que dejar constancia de… Sí, aunque tú has dicho que ha sido un folio, ¿no?, lo que han presentado hoy, creo que es un folio. En la de la totalidad, en la enmienda de la totalidad. Bueno, de hecho, intervenía por parte de Ciudadanos el señor Morel y ha sacado allí las dos enmiendas a la totalidad que se han llevado hoy. Se supone que estas han tenido que trabajarlas un poco más, porque si no han podido venir para el folio ese de la totalidad… De todas formas, lo que hay que dejar muy claro para que la gente lo sepa es que el hecho de que no se admitan enmiendas no es porque a nosotros nos apetezca fastidiar al PSOE o a Podemos. Es que cuando llegas a un acuerdo de presupuesto es como un pool en el que encajas absolutamente todas las cifras. En el momento que mueves una cifra se desencaja el pool entero, con lo cual no es que no quieras, por fastidiar al resto de la oposición, es que si mueves algo, descabalgas todo. No, pero te digo más, Juanjo, que el problema que siempre hablamos es que las enmiendas siempre dicen que se quite de algún sitio para poner esto que yo digo, pero indudablemente no dicen luego de dónde sale la otra parte para poder compensar presupuestariamente lo que se quita, lo que se pone, y en definitiva siempre lo que se añade, porque las enmiendas en definitiva siempre lo que plantea es un y yo más. Bueno, o una redistribución del presupuesto que hay, que no es tanto de yo añade más, sino una redistribución. Entonces, por lo que decía Juanjo, sí que es un puzzle que se encaja, pero quizás a determinados grupos, y yo hablando por el mío, Podemos entiende que hay partidas que se pueden detraer y se puede destinar ese importe a otras cuestiones. Nosotros estamos priorizando y entendemos que eso se puede hacer. Pero eso es lo que yo decía el otro día, en definitiva, cuando hablábamos de los presupuestos y hablábamos de esa falta de diálogo, de acuerdo, o de si a la oposición se le había dejado hacer esto o lo otro, y yo insistía, y vuelvo a insistir a raíz de lo que tú comentas, que luego la responsabilidad del partido de gobierno o la responsabilidad de las fuerzas políticas que llevan un acuerdo para aprobar un presupuesto en base a un programa. Y es que, claro, es difícil con un partido como Podemos, que efectivamente ese planteamiento que tú dices hasta puede ser, debería ser el lógico. Voy a decir de dónde quito, voy a decir dónde lo pongo, o simplemente voy a redistribuirlo. Pero, claro, lo distribuyo en base a mi criterio, criterio Podemos. Obviamente, ese planteamiento no es asumible por el Partido Popular, partido de gobierno y el partido, en definitiva, que tiene que dar cuenta a los ciudadanos del cumplimiento o no de su programa electoral. Y aparte, y eso es de lógica, yo lo entendería, si el ciudadano dijera, oye, pues mira, me gusta una enmienda de Podemos, de 500.000 euros, para lo que sea. El Partido Popular me dice, muy bien, vale, pues te quito 500.000 euros de tus enmiendas y se las das a Podemos, que es lo que nos va a decir. Yo de lo menos voy a tocarlo, a mí no me interesan sus enmiendas. Si tú quieres tocarlas, te quitamos a ti. Lógicamente nosotros no podemos tocar tampoco las nuestras, porque ya hemos tenido que lucharlas. Me gustaría, diputados, que explicarais a la audiencia cómo ha quedado el tema de los presupuestos para este nuevo año 2018 que entra, que han sido ya registrados en la Asamblea, que se están tramitando, como lo estáis comentando. Y os voy a pedir que hagáis un balance, ¿de acuerdo? Que empecemos por Podemos, sigamos por Ciudadanos y acabemos por el Partido Popular. ¿Cómo creéis que se han enfocado este año? ¿Con qué estáis de acuerdo? ¿Con qué no? No, entiendo que habrá más acuerdo, como es lógico, entre Ciudadanos y el Partido Popular, puesto que a uno le ha servido el apoyo del otro para que salieran adelante. Pero creo que es importante que quede una reflexión de cada partido para que todo el mundo pueda atender a ella. María Ángeles. Pues nosotros creemos que estos presupuestos lo que hacen es ahondar en la desigualdad que ya se ha generado en nuestra región. Y lejos de reducir esa desigualdad, pues sigue aumentándola. No hay partidas presupuestarias que se destinen a disminuir esa desigualdad en políticas de empleo, en educación, en política social. Y entendemos que hay que priorizar en ese sentido. Una de las grandes medidas que lleva este presupuesto es la reducción del impuesto de sucesiones. Y nosotros creemos que no hay que eliminarlo como se ha propuesto. Entendemos que hay que mejorarlo, por supuesto. Pero hay que seguir pagando quienes más tienen. Entonces, en este caso, para nosotros, tendrían que estar exentas las personas que reciban hasta 200.000 euros. A partir de ahí tendría que tributar por ese impuesto. Si seguimos en esa línea, pues vamos a seguir generando desigualdades y hacemos que todos paguen por igual o que no paguen por igual, dejando a aquellos que más tienen dejar de contribuir en esta región. Y en ese sentido, pues creemos que no hay una propuesta de crecimiento para que siga creciendo nuestra región. Creemos que hay una afición en los presupuestos, como en años anteriores, que son continuistas en ese sentido. No se presupuesta lo que se necesita y siempre vamos a seguir aumentando ese déficit. ¿Por qué no se está teniendo en cuenta un nivel de ingreso que es el que se debería de tener y una redistribución más justa del presupuesto? Ha quedado bastante claro y además ha hecho un resumen en menos de un minuto y medio. Juanjo. Bueno, nosotros hemos querido hacer hincapié en las tres partidas más importantes, que son educación, con por ejemplo una partida para la gratuidad de libros de cerca de 10 millones de euros, en políticas sociales, con una partida, solo una de las partidas, de más de 22 millones, para aumento de las políticas sociales, y en sanidad. Por ejemplo, una de las partidas de sanidad son 10.600.000 euros para reducir las listas de espera. Son partidas que están dentro de los bloques de sanidad, educación y protección social, pero hay más dentro de cada bloque. Cerca de 10 millones más o menos van solo para esas partidas. Y entendemos que había que priorizar esos tres aspectos y después, por ejemplo, una partida muy importante, casi 30 millones para el mar menor, porque es algo que en esta región ahora mismo necesita que nos volquemos. Quería hablar de eso ahora. Y hay una de las partidas que son 28 millones y medio para el mar menor. Hemos priorizado aquellas cosas que entendemos que son básicas y prioritarias, sanidad, educación y política social. Luego una en especial, porque estamos en una circunstancia especial con el mar menor y había que enfocarlo hacia ella. Y después en nuestro, digamos, ADN siempre está el intentar bajar la carga fiscal. Por eso entendemos que el impuesto a sucesiones se había que quitarlo. Hay diferentes formas de entender el impuesto a sucesiones. Nosotros creemos que algo por lo que tú supuestamente ya has pagado, todo lo que tú tienes, normalmente ya pagas tus impuestos. Correcto. En el momento que tú lo das a tus hijos o a tus familiares porque te mueres, pues ya ha pagado esos impuestos. Es cargar un impuesto sobre algo y ya ha pagado esos impuestos. Es una cuestión de concepción del propio impuesto. Creemos que no es justo. Por lo tanto, entendemos que no tiene por qué pagarlo nadie, ni unos más ni unos menos. Nadie debería pagarlo, por eso se va a quedar en ese simbólico 1%, porque no es justo pagar un impuesto doble sobre algo de lo que ya has pagado tus impuestos, al menos si eres legal. Y Miguel Cascales, en el Partido Popular. Y ahora hablamos punto por punto de uno de los temas que habéis ido nombrando cada uno. Bueno, pues unos presupuestos que salen con el acuerdo y con el apoyo de Ciudadanos. Creo que este año sí hemos hecho, se han hecho las cosas por parte de todos mejor que el año pasado. El año pasado quizás por la inexperiencia de Ciudadanos o por las prisas en determinados momentos. Es que quizás vaya unido también a esa inexperiencia en colgarnos determinadas medallas y cuando siempre decimos que en el tema del presupuesto la medalla es la de todos los ciudadanos. No hay una medalla concreta en un partido político porque apoye al gobierno en determinadas negociaciones. Un presupuesto que sigue apostando. Primero da cumplimiento al programa del Partido Popular. El programa, insisto, aquí se habla poco de programa. El programa del Partido Popular con el que compareció a las elecciones y que los ciudadanos votaron mayoritariamente. A partir de ahí, como no, pues se sigue apostando por la sanidad y por la educación. Son los grandes pilares de nuestro estado del bienestar, políticas sociales y todo lo demás. Y en definitiva un presupuesto va a permitir seguir generando riqueza en la región de Murcia, puestos de trabajo y corrigiendo desigualdades. Curiosamente, ha acabado diciendo Miguel Cascales la frase contraria a la que ha dicho, con la que habría María Ángeles García. Él hablaba de desequilibrio, en este caso también María Ángeles, pero en otro sentido y bien distinto. Te dejo si quieres que entres en ese punto. ¿Qué tipo de empleo es el que se está creando? ¿Qué tipo de empleo está creando el Partido Popular? Ya lo estamos viendo. Empleo precario, trabajadores pobres, con unos salarios que no nos permiten ni llegar a final de mes ni poder pagar lo que son las necesidades básicas. Entonces, eso es crecer, eso es eliminar desigualdades. Pues nosotros entendemos que ahí se está abriendo una brecha que va a ser muy difícil de cerrar si seguimos con esta política continuista. Este crecimiento es ficticio. ¿En qué se basa? Entonces, o se genera un empleo de calidad, o se apuesta por otro modelo productivo, o se apuesta por otro tipo de trabajo, o van a seguir aumentando esas desigualdades. Lo vemos muy, muy, muy diferente. Y en este presupuesto no hay una apuesta por mejorar el tipo de empleo que se está generando. Si ese es el modelo que tenemos de región, si eso es lo que queremos, que se siga generando un empleo precario, temporal, de trabajadores pobres, pues que por ahí siga el Partido Popular. Pero desde luego nosotros ahí sí nos va a tener enfrente, siempre cuestionando ese crecimiento ficticio. La cuestión del empleo es bastante complicada porque, indudablemente, a todos nos encantaría que nos pagaran mejores sueldos, ¿no? Y que cuando nos contrataran, nos contrataran para siempre, y que si nos fuéramos es porque queremos nosotros irnos y cambiar a otro puesto que nos parece mejor, y no porque nos echan y tenemos que buscarnos la vida, pero bueno, eso es muy complicado. Y en aquellos sitios donde, porque es fácil decir, hay que cambiar el modelo productivo, hay que cambiar el sistema tal, pero ¿qué sistema? O sea, ¿a dónde queremos llegar? Yo me fijo en las sociedades que han intentado hacer otra cosa, distintas sociedades socialistas, por ejemplo, o sociedades comunistas, y ahí ha sido todavía peor. O sea, allí lo que ha habido es pobreza para todos. No es que haya unos que ganen mucho y unos que ganen muy poco, no, es que todos son pobres, etcétera, los que son del Estado del Gobierno, que eso viven muy bien. Por ejemplo, en Cuba, por ponerte un ejemplo, que a lo mejor te dicen, ah, claro, es que Cuba tal, Cuba es una sociedad socialista donde uno de los empleos mejor pagados, que son los médicos, cobra 28 dólares. Que traducido a euros, pues son 24 o 25 euros al mes. Eso es un sistema socializado, colectivista, que no da tampoco buenos resultados. Para mí da resultados incluso peores que estos, porque ya saben el refrán del señor no me dé, pero ponme donde haya. Ponme una sociedad rica donde al menos seguro que pille algo, me pones una pobre y es que no tengo nada que pillar. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el sistema tiene que ir a mejor, conseguir mejores empleos y mejor pagados y tal, pero cuidado con el dejarlo ahí en el aire y luego no poner las soluciones. Porque si nos vamos a sociedades colectivistas o socialistas, es todavía peor, ¿eh? No sé por qué tienes que irte al ejemplo de Cuba. Nosotros estamos hablando aquí en la región y estaría bien que hablaras de los datos de la región. Nosotros tenemos aquí la renta per cápita de las más bajas de España, con 19.000 euros, de las más bajas, las pensiones más bajas, la brecha salarial entre hombres y mujeres de las más altas. Entonces, ¿ese es el modelo que queremos? ¿Por qué te tienes que ir a explicar el modelo de Cuba? ¿Habla del modelo de la región? Es que Murcia no tiene un modelo. Es el modelo, es simplemente que la economía de Murcia da para lo que da, por desgracia. No producimos la riqueza necesaria para que se eleve la renta. Para que los más ricos, curiosamente, en los últimos años, los más ricos de la región de Murcia han aumentado su patrimonio. Se han enriquecido más. ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que quiere Ciudadanos? Pues adelante, que siga apoyando el Gobierno del Partido Popular y que siga apoyando sus políticas, sus presupuestos. Y así seguiremos generando esas desigualdades y esa brecha social que se sigue generando. Ojalá esto cambiara simplemente dejando de apoyar a un partido. Hombre, habrá que cambiar el rumbo. En diez minutos lo cambiamos. Claro, habrá que cambiar el rumbo, Juanjo. Es mucho más complejo. Es muy complejo. Yo no estoy diciendo que… Dejar de apoyar al Partido Popular no va a cambiar la economía murciana. Ni yo ni mi partido. Estamos diciendo que mañana, si dejas de apoyar al Partido Popular, esto ya ha cambiado. Pero sí hemos dado un paso para que esto cambie. Esa es la diferencia, Juanjo. Sí, lo que hay que ver es hacia dónde. Pero el paso es hacia las políticas económicas que vosotros apoyáis y en las que encontráis un referente. Como Venezuela, pues no hablaste de Cuba. Mira, hacía tiempo que no salía a Venezuela en la conversación. Claro, claro. Pero yo lo que quería decir, fíjate… Seguí por ahí. Mira, a mí, María Ángeles, yo este tema… Salís de aquí del continente. A mí el tema del empleo de calidad me aburre. Y no me aburre, indudablemente, porque lo digas tú, que ni mucho menos, ni me aburre porque no tenga importancia. Que, por supuesto, la tiene y toda la del mundo. Me aburre porque llevo oyendo el mismo mensaje, año tras año, por parte de la izquierda, desde antes de entrar yo ya en política. Yo era un niño, casi destetaba, y ya oía cuando salían los datos del paro, hablar del paro cuando los sindicatos, la izquierda analizaba esos datos, María Ángeles, era siempre igual. Se había paro porque había, se había desempleo porque había y la cosa estaba fácil. Había que decir, bueno, que esto era una ruina, y que había que hacer huelgas generales, y que esto era la revolución, y que las políticas capitalistas, y todo esto. Un poco lo que tú has dicho, pero con esa voz suave y con ese tono que tienes, que al final parece que nos llevas a otro lado, ¿no? Bien, eso es así. Pero es que luego es el segundo mensaje, que es, cuando, hombre, no se puede cuestionar que estamos creciendo, que estamos dando trabajo, que estamos colocando a más gente, la segunda parte del mensaje, el mismo reiterado desde hace 50 años. No, pero cuidado, es que el empleo no es de calidad, indudablemente, ya no vamos a cuestionar el empleo porque se está generando. Vamos a la segunda parte. El que el empleo no es de calidad, que todos, como decía Juanjo, no somos funcionarios, que todos no tenemos 18 pagas al año, que todos no tenemos la voluntad de jubilarnos cuando y como queramos, indudablemente que queda mucho por hacer, indudablemente que queda muchísimo. Pero lo que no podemos relativizar es que cuando se crea empleo, modestamente yo, yo desde el partido y mi partido, Partido Popular, entendemos, a ver un planteamiento a lo mejor muy lineal, muy básico, pero yo creo que es el planteamiento que los ciudadanos de a pie entienden y el que quieren, que se cree empleo, María Ángeles, siempre es bueno, siempre es bueno. Indudablemente tendremos que dar otro paso, no podemos contentarnos en eso, tenemos que ir a más. Pero ya para terminar, y termino como empezaba Juanjo, él hablaba de Cuba, pero es que las alternativas que nos plantea la izquierda, desde que yo tengo uso de razón, es criticar la sociedad, hablar efectivamente de esos modelos productivos, donde no se sabe cuál es el otro modelo productivo que vosotros queréis, hacemos los soljots, yo lo estudié eso de pequeño, los coljots, vosotros acordáis de la política agraria comunista, donde todos les daban un azay, un burro, y a cada un lado un trozo de tierra, y luego había que… Bueno, en definitiva, ¿dónde están esas alternativas? Vamos a cambiar el modelo productivo, vamos a ver hacia dónde tiene realmente que tender la región de Murcia, es la agricultura, es la industria, es el turismo, son las tres cosas, ¿qué porcentaje de esos sectores ponderan? Todo eso es lo que hay que analizar, María Ángeles. Miguel, de acuerdo que hay que crear empleo y que es mejor estar trabajando que desempleado. Eso es una premisa que… Mira los mini-yoc, ¿quién inventó los mini-yoc? A Juanjo que le gusta mucho hablar de Centro Europa y de… No puedes decir que hay crecimiento y que se está reactivando la economía con los trabajos, el empleo que se está creando, porque no permite consumir, no se reactiva el consumo. No, no, si el puente este no se… No, yo he visto que no se ha consumido, y el Black Friday y este último, yo que me gusta leer la prensa económica, veo los datos de facturación, María Ángeles, de todo el que ha vendido, lo que sea, madre mía, no se incentiva el consumo, no se están disparando los parámetros, ya te digo, de este reciente puente, del anterior Black Friday, de la expectativa que hay ante las navidades. Indudablemente, vamos a ver, indudablemente que si tú pasas de cobrar cero a cobrar 300, indudablemente no podrás gastar en consumo 600, porque cobras 300, pero podrás gastar 100, que si estás en el paro, esos 100 no los gastas. Si yo estoy de acuerdo, insisto, en que la tendencia tiene que ser a esos trabajos de calidad, con unos sueldos respetables, con unas facilidades de todo tipo en el mercado laboral, pero mientras a eso no lleguemos… Es que el simple… El que cobra 300 también consume, María Ángeles, el que cobra 600 también consume, en su medida, lo que pueda, pero consumirá. Y una cosa, es que el empleo, es que hay que crear empleo, el Estado solo puede crear empleo de una manera, contactando a un funcionario. Con lo cual, al final, te haces un macroestado gigantesco que no hay quien lo mantenga. Crear empleo es crear las condiciones… Eso es, pero no es crear empleo. Tienes que crear las condiciones para que los que quieran invertir los emisores inviertan. ¿Por qué no se invierte mucho más en energía renovable? Que sabemos que sería una fuente de riqueza y de generar empleo. Porque nosotros intentamos quitar el impuesto al famoso impuesto al sol y el Partido Popular lo ha llevado al Constitucional. Es que hay cosas que van a hacer mal. Nosotros estamos cansados de hacer propuestas. Y nosotros también. ¿Cómo rescatar y recuperar a toda la gente que en un momento dado se fue a trabajar a la construcción? Si tú ahora inviertes o creas la posibilidad de que se puedan rehabilitar edificios para adaptarlos, hacerlos eficientes, ahí puede generar empleo a toda la gente que tiene la construcción que ahora mismo está sin trabajar. Tienes que crear las condiciones para que aquellos que tienen dinero inviertan y que además vean que hay negocio. Y ahí es donde consigues riqueza y, si hay riqueza, crece la renta per cápita. Y no plantear temas y historias de decir cómo hay que contratar ni decir, no, vamos a dar las posibilidades. ¿Cómo hay un trato después? Claro que tenemos que decir también cómo hay que contratar. Sí, pero con los convenios de la legislación laboral y punto, y ya está. Que se cumplan convenios, convenios que no se cumplen, convenios que están sin negocio. Pues el que no se cumple, Juanjo, que una cosa va a llevar a la otra. Es que a veces, insisto, que nos gusta divagar y nos gusta darle muchas vueltas a las cosas más sencillas. Si una cosa lleva a la otra, María Ángela. Estamos hablando de cosas concretas, ¿no? Estamos hablando de sistemas de no sé dónde. No, esas son medidas para mejorar, no otro sistema productivo, como yo digo. Pero bueno, que más gente trabaje, para mí siempre es bueno y punto. Me gusta escuchar a los diputados de la Asamblea Regional. Si supieran ellos la cantidad de veces que se escucha este programa en el formato podcast, yo creo que se asombrarían. Yo siempre digo lo mismo. Me parece que es un valor muy indicativo de cómo la gente está preocupada cada vez más por lo que sucede en esos lugares donde ustedes desarrollan la actividad. Y esto me parece que es de una crucial importancia, porque quizá a veces pasamos por encima de ese tipo de cuestiones sin darles valor. Y me da la sensación de que cada vez, como digo, por lo menos en nuestro caso, y estoy convencido de que en el resto de las emisoras ocurrirá igual, se nota cómo la gente muestra una atención que, desde luego, hasta hace muy poquitos años, muy poquitas fechas, no existía. Al menos no teníamos nosotros en comunicación un feedback de ese tipo. Quiero hablar de cuatro temas y son cuatro temas vinculados, lógicamente, a los presupuestos que son claves, ¿de acuerdo?, para todos los morcianos, sin duda alguna. Así que os voy a pedir que seáis muy rápidos en la exposición de cada uno de ellos. Voy a comenzar. Los relato. Los cuatro son impuesto de sucesiones, mar menor, el presupuesto de 28,5 millones de euros al que antes aludía Juanjo Molina. Si creemos que es suficiente, si creemos que es mucho o si creemos que es poco, ¿qué se hará con esos 28,5 millones de euros? Y luego quiero hablar, por supuesto, de sanidad y de educación. Comenzamos con el impuesto de sucesiones. Voy a invertir el orden. Le voy a pedir a Miguel Cascales que empiece, y así variamos, que hable del impuesto de sucesiones. Después Juanjo Molina y luego cierra, en este caso, María. Bien, pues el mensaje lo ha dicho ya Juanjo Molina. Estoy completamente de acuerdo con él. En definitiva, un impuesto que era injusto, un impuesto que no grababa y que no lo soportaban ni los ricos ni los pobres. Lo soportaba todo el mundo. Y normalmente, el que menos dinero tenía era el que se encontraba ante, en algunos casos, no poder aceptar una herencia de un padre o de un tío por no poder soportar, María Ángeles, la carga impositiva que suponía. No, 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 no se ha quitado para los tíos, ¿eh?, para los sobrinos y no, no se ha eliminado. Bien, pues si no se ha eliminado para los tíos o los sobrinos, para los padres, para los padres, en definitiva, una herencia que tú tenías que tributar y que no tenías capacidad económica de asumir esa herencia. Y termino, muchos casos, todos conoceremos, incluso tú conocerás gente de Podemos, que te haya comentado en alguna ocasión, no estoy, que no sé si voy a aceptar la herencia de mi padre porque tenemos que pagar esto y lo otro y no tenemos capacidad económica para ello. Juanjo. Pues ya está. Es una cuestión de concepto. Ya lo he explicado antes. Si yo compro una casa, pago todos los impuestos que tienes a compra de esa casa. A la comunidad, al Estado, al ayuntamiento, a todo Dios. Y cuando me muera, se la doy a mi hijo y no tiene por qué pagar impuestos sobre algo que yo ya he pagado los impuestos. Por lo tanto, era injusto. Y me da igual que sea rico o sea pobre. Una cosa injusta es injusta para todos. Voy a hacer de nuevo el diablo María Ángeles. Bueno, estoy de acuerdo con Juanjo. Me ha convencido. A ver, cuéntanos, María Ángeles. ¿Por qué creéis que no es correcto que se haya suprimido el impuesto de sucesiones en Podemos? Nosotros entendemos que hay que tributar y que están exentos aquellos que reciban hasta un importe de 200.000 euros. A partir de ahí, que sea… ¿Creéis que se debe de tributar? Sí, exactamente. Entonces, la dificultad que decía Miguel, que tú puedas heredar una vivienda y que no la puedas aceptar porque tienes que pagar en impuestos mucho más de lo que tienes. Lo tendrías que vender para poder pagar los impuestos. Y si no tienes, no puedes vender. Pero si tú recibes hasta 200.000 euros, estarías exento de pagar y a partir de ahí se tributaría. Una pregunta. ¿Por qué 200.000 euros y no 75.000 o 265.000? Pregunto. Puede ser el valor que pueda tener una vivienda. Y luego, perdonadme, yo puedo ser pobre y recibir una herencia de un millón de euros. Y ante esa situación no podría pagarla. Se da, eso se da. Porque es una herencia de más de 200.000 euros. Imagínate, una herencia y yo soy pobre, no dispongo. Usted da una herencia de un millón de euros. Mira, como es más de 200 y yo no tengo capacidad de eso. Tú consideras que el que recibe esa herencia es rico porque la herencia en sí es superior en importe a 200.000 euros. Y tampoco es así. Tú recibes una casa… De ese millón, estás exento en 200.000 euros. Y luego del resto, pues, o tienes liquidez porque recibes dinero o alguna propiedad, pues, vende sin tributas por el resto. Si has recibido un millón, tienes suficiente. Tú imagínate que a ti te cae una casa que te valora en 300.000 euros. Y tienes que pagar unos impuestos que no tienes. No tienes el dinero para quedarte con la casa. Con lo cual, ¿qué tienes que hacer? Renunciar al final a la casa. No puedes cogerla. Eso tienes que darle una vuelta, María Ángela. Tenemos que darle una vuelta, sí. A ver si en lugar de 200.000 tenemos que subirla a 300.000. Porque quizás las casas que se reciben tienen ese valor, ¿no? No, pero sí, siempre lo que puede pasar es que no tengas tu dinero y te llegue la herencia y tú ser un milleurista. Oye, y ha llegado la hora de heredar y, oye, ya se ha heredado un pico importante, pero tú eres un trabajador. Y os pagas o no te lo dan, ¿eh? Eso, vamos, viene nadie con la minuta. Pues nosotros entendemos que no se puede eliminar y que tiene que ser progresivo y a partir de esos 200.000 euros, de manera progresiva. Y no tienes por qué tributar si recibes 250.000, igual que si recibes un millón, ¿no? Con el ejemplo que tú ponías. Y, desde luego, es que si vamos, si no tenemos una política de ingresos que se pueda ajustar a las necesidades de la región, difícilmente va a cuadrar este presupuesto. Nunca. No podemos creer que vía impuestos indirectos, vía IVA, vía IRPF, pues vamos a tener la financiación que necesita esta región. He conocido casos, y no sé si os pasará a vosotros, pero he conocido algún caso en los que, incluso, ese punto quizá de pícaro, ¿no?, que tiene el español a veces, ha dado para cosas tan curiosas como, por ejemplo, alguien que estaba para recibir una herencia de 500.000 euros y no podía pagar, ha negociado con el banco previamente para que el banco le prestara el dinero que luego iba a utilizar en función de lo que cobrara. O sea, daos cuenta, ¿eh?, hasta qué punto llega uno a calentarse la cabeza para poder, pero claro, entras en una deriva muy, en fin, un poco canalla, ¿no?, porque tienes que, primero tienes que tener la idea, tienes que pensarlo. Luego tienes que convencer al del banco. Luego el del banco tendrá que convencer a sus superiores, porque no es una decisión que pueda tomar él, porque estaría prestándole a alguien que no tiene dinero en ese momento, que se supone que lo va a tener cuando cobre esa herencia. Daos cuenta que el asunto tiene miga, ¿eh? Por eso también preguntaba lo de si era una cantidad u otra. Y lo que no puede ser es que este impuesto se elimine y se suban las tasas. Seguimos teniendo tasas que son injustas. Se nos ha colado así y no pasa nada. Sigue, sigue. Tasas que sabemos que son injustas y precisamente para la gente más vulnerable, y estoy hablando de personas que quieren solicitar el reconocimiento para la ley de dependencia y que tienen que pagar una tasa para que se les reconozca el grado de dependencia. ¿Serán personas vulnerables? Lo de la ley de dependencia también, eso es para hacerse lo bien. Entonces, que tengas que renunciar a ese reconocimiento de ese grado de dependencia, porque no tienes ni el dinero para poder pagar una tasa para iniciar los trámites, que nos parecen muy, muy injustos. Entonces, hay que pensar todos los impuestos, habrá que pensarlos todos en un mismo PAC y entonces estudiarlos, pero no así de manera ocurrente ahora porque beneficia a grandes fortunas este impuesto. Bueno, muchas comunidades ya se nos han adelantado y el problema es que había comunidades donde ya no se cobraba y la gente se empadronaba allí. Es un tema, efectivamente, lo que es. Estamos perdiendo dinero. Estaba dentro de esa picaresca que comentan moderadores, estamos hasta un paso más. Hasta gente que se empadronaba en comunidades distintas. Sabiendo que se producen, yo creo que los políticos estamos, efectivamente, para corregir esos desvaríos porque son un tipo de disparo. No estamos diciendo ni que se tengan que mantener tal cual estaba antes ni que se tengan que eliminar como se ha hecho ahora, sino que se haga de una manera gradual y estudiando cómo puede ser un impuesto que sea progresivo en función del patrimonio que cada uno reciba. Sí, bueno, eso cuando vosotros gobernáis lo podéis hacer perfectamente. Sí, claro, cuando gobernamos haremos muchísimas cosas y eliminar sobre todo las tasas esas que mencionaba yo. ¿Y subir impuestos? Yo qué sé, lo que queráis. ¿Subir impuestos? No. Sí, algunos subiréis seguro. Es una fiscalidad progresiva. Algunos subiréis seguro. Es una fiscalidad progresiva que contribuye, que agurte más al que más. ¿Por qué no pueden gobernar? Si se vota la gente, pues gobernarán igual que vosotros. No van a gobernar. Pues sí, nosotros esperamos que la gente tenga la idea clara. ¿A Maduro, de testigo, aquí? No, 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 no. 18-46. Cuando saca esos temas es que ya no sabe por dónde argumentar. Mar menor. Diputados y diputada, Mar menor. Comenzamos otra vez. Me ha gustado la rueda. Miguel, que luego parece que se genera más debate. Miguel, el Mar menor, todos sabemos lo que ha pasado este año con el Mar menor. Yo creo que, en fin, no hace falta explicar nada. Se adjudica a una dirección nueva general, en este caso una dirección general de medio ambiente. Y se adjudican en los nuevos presupuestos 28,5 millones de euros que van a parar directamente para realizar acciones que mejoren el estado del Mar menor. La pregunta es muy directa y muy clara. ¿Será suficiente con 28,5 millones de euros en este 2018 para mejorar el Mar menor en el modo y manera que lo necesita? O sea, en dos vertientes, ¿de acuerdo? La turística, indudablemente, y por supuesto la ecológica, la natural, la de la propia laguna. Yo, más que suficiente o no, lo que valoro positivamente es la puesta en marcha. La puesta en marcha decidida con una dirección general, con un estado político, con unas responsabilidades concretas y con un presupuesto. A partir de ahí, nosotros, desde el Partido Popular lo que creemos es que, más que presupuestos, lo que necesita el Mar menor es que tengamos muy claro hacia dónde queremos trabajar. O sea, proyectos. Qué actuaciones hay que hacer, qué actuaciones no hay que hacer. Indudablemente que el dinero es importante. Pero para mí, fíjate lo que he dicho, para mí sería un sinsentido y me hubiera preocupado mucho más. Te digo esto porque la oposición dirá, esto es 28 millones, esto es ridículo, con este dinero. No, a mí me hubiera preocupado mucho más esos presupuestos de cara a la galería, donde se dijera, la dirección general del Mar menor y el Partido Popular, el gobierno para este año tiene unos presupuestos de 200. Entonces, vale, pero programas, actuaciones, proyectos, ¿dónde vamos a gastar desde el día uno? Eso es lo importante y esa es la línea que se está trabajando. Y el Mar menor, además, llevará varias vías de financiación presupuestaria. Y yo entiendo que el problema del Mar menor no es un problema todavía de dinero. Y yo creo, y termino ya, y yo creo que para el Partido Popular, el Mar menor, o la mejoría, la solución del Mar menor, nunca va a ser un problema de dinero. Juanjo, en Ciudadanos. Bueno, pues 28 millones y medio, alguien podría decir, pues eso es muy poco para tal y como está el Mar menor. Pues a lo mejor es poco, no lo sé, lo importante es cómo se gasta el dinero. Lo que no puede ser, por ejemplo, porque el Mar menor tiene muchos problemas y uno de los básicos y principales son los vertidos, a lo que llega la laguna. Y lo que no puede ser, por ejemplo, es que veamos cómo la Confederación Hidrográfica del Segura va y se carga el salmoleducto, que estaba sin usar, pero estaba. Y que es una de las soluciones que hay para evitar que se vierta al Mar menor, pues todo lo que viene de las ramblas. Hay cosas que dicen, bueno, vamos a ver, a ver si nos enteramos. De hecho, el propio consejero ya ha puesto el grito en el cielo, el consejero de Agricultura, con la Confederación Hidrográfica, porque parece una barbaridad lo que están haciendo. Tenemos que coordinarnos. Y tenemos no solo que poner dinero, sino hacer unas políticas coordinadas y adecuadas. Que el dinero es importante, pero en muchos casos es lo de menos. Claro, es que si cada uno hace la guerra por su cuenta no vamos a ningún lado. Yo no digo que se haga la guerra por su cuenta, pero tú lo has dicho, que hay que coordinarse, hay que definir actuaciones, que hay que saber a dónde, a mí luego le ponemos el dinero que queramos. No es tan importante el dinero, pero coordinémonos, coordinémonos. Y María Ángeles, en Podemos. Coincido, extrañamente coincido con ello, en lo que han señalado de desplanificación. Si no hay un proyecto, si no hay un plan difícil... Yo no digo que no haya, ¿eh? Yo no digo que no haya. ¿Ah, no? No, no. Yo digo que se está trabajando en ese sentido. Si no hay un proyecto... Ya me parecía raro que estuviera de acuerdo. ...de qué hay que hacer en el mar menor, por muchísimo dinero que se invierta, posiblemente no se obtenga ningún resultado. Pero hay proyecto, la gente se está preguntando, ¿hay proyecto? ¿Se sabe dónde se va, aparte de los 28,5 millones de euros? Miguel, María Ángeles, Juanjo, ¿hay proyecto? Porque la gente que nos está escuchando ahora se está preguntando eso. Hasta ahora, en el Gobierno lo que ha hecho han sido medidas parche y sacar titulares en los medios. Lo veíamos cuando el presidente decía que el mar menor estaba tan transparente como hacía 20 años. ¿Cómo puedes decir eso cuando se sabía que muy poco o casi nada era lo que había mejorado el mar menor? Reflejo un hecho puntual, María Ángeles, lo que pasa es que las cosas fuera de contexto. Hay que llevar un cuidado. El mar menor necesita un proyecto de regeneración, pero ya de manera inmediata y urgente. Y lo estamos viendo con las medidas, con el decreto que se presentó en la Asamblea, de medidas urgentes para el mar menor, que ni han sido urgentes ni han sido para el mar menor. Y ahí está, todavía en el debate, estamos en el debate en la Asamblea. Sí, pero perdóname, tenemos la comisión, está el famoso comité científico, el juicio de todos. Es un comité donde están reflejadas, bueno, parte de todas las universidades, los expertos, las sensibilidades, los colectivos. Y bueno, yo creo que esta gente, antes o después, tendrá que definir un rumbo y tendrá que catalogar una serie de acciones. Y ahí entiendo yo que será el momento de presupuestarlas. Hace falta un proyecto y hace falta coordinación. También lo decía Juanjo, hace falta que se coordinen las tres administraciones, la local, la autonómica y la central. Yo realmente no entiendo que es un problema de coordinación. Yo entiendo que a lo mejor cada una ve la cosa de distintas maneras. Lo que acaba de pasar, destrozando el samoleducto, eso es descoordinación absoluta. Yo, fíjate, más que descoordinación... Y vuestro consejero ha puesto el quito en el cielo y tiene razón el hombre. Pero indudablemente, pero insisto, es que si yo el final no lo cuestiono, ¿vale? Cuestiono la forma. En el fondo estoy de acuerdo. Cuestiono en que se diga que es descoordinación. Es que yo a lo mejor creo que para unos ha hecho lo que tenía que hacer y otros entendemos que lo que se ha hecho no está bien hecho. Coordinando está. Pero es que vamos a ver, cuando tú y yo no nos podemos dar de acuerdo, no es porque estemos descoordinados. Es porque no podemos llegar a un punto de acuerdo. Y al final el que tiene las competencias es el que tiene la capacidad de obrar, ¿no? Pero insisto, una cosa es descoordinarse y otra cosa es no llegar a un punto de acuerdo. Si estáis en guerra entre administraciones... No, vamos, no, Juanjo. Primero acabar con la guerra. Yo no lo sé. Y falta también de control de todo lo que ha ido ocurriendo en la laguna durante estos años que no se ha hecho. Y perdonadme, porque yo este tema y no hablo más, perdonadme, pero es que lo hemos dicho aquí en esta mesa muchas veces. Yo es que en este tema, sinceramente, ¿eh? Sinceramente, yo me pierdo. No, no, me llamo. Yo me pierdo. Yo por eso se me caen los palos del sombrajo cuando aquí llega algún diputado del partido que sea, se sienta. O sea, ¿por qué ha preparado en Internet una moción en media hora y se han leído dos artículos y dices, esto es muy sencillo, ¿te acuerdas que lo hablé contigo? Y esta vez, ni por supuesto volvemos a darnos por al oído. Pero que las cosas, y sobre todo las difíciles, son mucho más complejas de lo que realmente... Pero, Miguel, no creo que nadie de los que nos habíamos sentado en esta mesa y hemos hablado de este tema en alguna otra ocasión, hemos dicho que es sencillo. No, 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 ni hemos dicho soluciones mágicas, María Ángeles. Es que lleva más de 20 años de gobierno en lo que ha hecho el Partido Popular. Más de 20 años. Más de 20 años. 22. No, 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 más de 22 años. Más de los 22 años del PP. Ya lo hice yo en una intervención. Lo primero que hizo el Partido Popular fue derogar la ley del Mar Menor. ¿Lo hizo o no lo hizo? Yo me hice un tema, de verdad, que te reconozco mi incapacidad. Sí, pero bueno, hay cosas que las tenemos claras todos. Lo primero es parar los vertidos. Y eso lo tiene la luz de todo el mundo. Y hay un salmoloducto que estaba a punto de acabar, le faltaba un tramito solo. No lo sé. No solo nos ha acabado, sino que un señor va y lo rompe por el lado. No lo sé. Tú conoces realmente, y está hablando en serio, aquí en este caso no estoy hablando como diputado del Partido Popular, como ciudadano que me interese el tema y que me siento ante un periódico o un medio comercial. Yo le digo, yo entiendo que ahí tiene que haber una letra pequeña que no sabemos. Yo leí lo que vimos en el periódico, lo que tú dices. Ha llegado la confederación y ha decidido el salmoloducto tal, me lo gargo. Y ahora el consejero se cabrea, ahí tiene que haber algo más. Yo no sé lo que habrá. Lo que veo es que eso es una burrada. Y luego, hay un tema también que es en el que no se ponen de acuerdo los científicos. Y es que unos dicen que habría que abrir al mar mayor para que el agua se renueve, y otros dicen que eso es una barbaridad. Bueno, pues que se pongan de acuerdo también los científicos. Porque yo eso sí que no puedo saberlo, si es bueno o malo. Sanidad y educación, diputados. Yo solo quería decir una cosita, José Augusto, para que precisamente en estos días la Fiscalía iba a terminar el expediente que se había abierto en torno al mar menor. Yo creo que va a ser clarificador también. Entonces, pues... Sin duda. Creo, sí. Creo que es un paso importante que se haya abordado el tema del mar menor en este sentido y que se derimen las responsabilidades que puedan haber. A nosotros nos preocupan las políticas. Luego las judiciales, pues en vía judicial, que ocurra lo que tenga que ocurrir. Si es triste que se tenga que llegar a esto, pero indudablemente va a ayudar, va a ayudar mucho. Pero es importante que la Fiscalía, pues, se haya ocupado de este tema y que al menos eso sirva para poner el punto final al deterioro y abandono del mar menor. Ha quedado claro. Merecía la pena el cierre. Por eso te gusta más este formato. Sí, es que es cuestión de variar. En la vida, si varías, ¿verdad? Descubres cosas nuevas. Si te quedas siempre en lo mismo, ¿no? Es más ágil con tres. ¿No? O sea, cada tarde he echado un partido. Vamos a decirle al PSOE que no venga más. Tampoco estaré a mano. Dan libre. ¿Eh? Si os doy libre cada semana uno, ¿no? No vais a tener esa suerte. Si quieres echar siempre al mismo... Sí, también, ¿no? No pasa nada, ¿no? En 2018 prometo novedades. Ya lo digo. Sí, sí, lo adelanto. Y además, estoy convencidísimo de que os van a gustar a todos. Y esto es difícil por... No vas a pagar. A todos. ¡Hombre! ¿Qué hora habéis ya? Os vamos a hacer las torturias de casa. Una de las novedades va a ser esa. Miguel, fíjate. No, no es broma, ¿eh? Os voy a proponer ir a... No, no. Os voy a proponer ir a montar el estudio a vuestras casas. No, 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 no. Sí, que os lo voy a proponer. Mi casa no da para montar un estudio. No da para montar el árbol de Navidad. En la mía sí. En la tuya sí, ¿verdad, Juanjo? Ya está. En la tuya. Sí, y en la tuya, María Ángeles. Las medias que no. Yo no digo nada. Pero donde esté un estudio bien preparado... No creas. No creas. Porque yo creo que llevar a la gente... Lo que hemos estado llevando es la política, ¿verdad? Más de cerca a la gente. Que estaba, a veces, un poco como la cosa olvidada. Entonces, con esto, lo que haríamos sería meter a la gente en vuestras casas. En las casas de los políticos. Que sepan cómo viven los políticos. ¿Verdad, Juanjo? Sí, sí, sí. A mí me parece que es una idea estupenda. No sería mía, por cierto. Se le ha ocurrido a mi equipo de producción. Yo aquí no tengo nada que ver. Yo voy a intentar que haya más rotación en el sitio. No me importa. Además, yo encantado. Siempre que vengas tú y que venga Juan... Creo que hay problemas con la parienta. Claro que esto ya implica mucha más gente. No, bueno, pero se les invita algo. Un café, cualquier cosa. Ya veréis que... Yo creo que hay que seguir abriendo los espacios políticos a la ciudadanía. Aquí se está bien. También vamos a ir... Los espacios políticos. También vamos a ir a los espacios políticos. Dice, sea de la asamblea. Ya que decís que no me veis nunca por allí, voy a ir allí también. Mucho más abierta a la ciudadanía. Voy a ir a la asamblea. Una periodista histórica de la región de Murcia, que tuvo además un pasado también institucional, en la política institucional. En el ayuntamiento. Haciendo unos programas en la asamblea. Sí, hombre, el año pasado. Te lo diré yo, con gestión a radio. Consiguió poner el programa y su imagen en un primer plano. Voy a ir para allá, voy a ir para allá, voy a ir a la asamblea a hacer programas. Quiero decir con esto que la asamblea tiene también su venta. Voy a ver si Rom tiene más suerte que gestión a radio en paz descanse. Con todo mi cariño lo digo, porque no tengo que cerrar la emisora, me cago en la mar. Cerrar uno de los puntales del equipo de Garre. ¿El qué? Ah, bueno, sí, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Que voy yo a parar algún partido? No, hombre, Miguel, no me digas eso que me da en la tarde. He dicho lo que he dicho, que la asamblea es un buen escaparate y que ha pasado todo esto y de ahí sacamos lo que queramos. No, oi, oi, trampolín. Eso fue una empresa que quebró en Murcia. Y mal negocio también. Mal negocio, bastante mal negocio. Me lo estáis poniendo mal, me lo estáis poniendo mal. En el caso de María José Alarcón, aparte de que tiene mucha más carrera que yo y es 100.000 veces mejor periodista que yo donde va a parar, pues tiene mucha más inteligencia, tiene buen gusto y además lleva más carrera que yo también, en ese sentido. Pues me lleva a ventaja. Yo voy a llevarme la radio allí también. No, pero yo era en serio, estuvo bien el programa. Yo antes era medio en broma. Pero estuvo bien el programa, es el tiempo que estuvo en... Es que ya lo hace muy bien. Lo voy a decir más claro. Sí, a mí no me invito nunca. En la comarca, en una mesita. A mí no me invito nunca. Yo les voy a invitar a todos. Por lo tanto, hacia la propuesta de abrir mucho más los espacios políticos de la ciudadanía, que yo creo que lo que quieren saber es cómo se hace esa política que les afecta en su día a día, pues que la Asamblea debería estar mucho más abierta. Me gusta. Hay muchos parlamentos que hacen jornadas, cursos, charlas, conferencias... Es cierto. Parlamentos además de todos los partidos, por lo que yo he visto, en todo el territorio nacional. Sí, sí, son ciudadanos que puso la presidenta, podía apretar un poco ahí. A cualquier grupo que tenga una propuesta que le pueda servir a la ciudadanía. A mí me parece más que interesante. Y no se hace. En el nuestro no se hace. Yo siempre he pensado, y en el poco tiempo que estoy ahí, que creo que efectivamente desconozco, fijaos, el presupuesto que tiene la Asamblea, el tipo de iniciativas que se pueden hacer. Nos llega para hacer unos programas ahí. Pero yo estoy con María Ángel. De verdad, yo creo que ese presupuesto es un poco lo que estamos haciendo con los niños en el... Que van los niños a la Asamblea. Ahora van, ¿no? Yo creo que ese presupuesto podría estar mucho más dirigido a... A medios. Hay mil acuerdos. A medios para abrirse, porque vienen los medios. Y adultos. Hay niños que es verdad que... Pues que los medios te va a facilitar que vayas a más gente. Es una realidad. Si se les enseña... Sí, están yendo también personas mayores, que están visitando, que están llevando el pueblo. Pero luego hacer jornadas formativas, independientemente de que se organice la propia Asamblea o cualquier otro grupo, abiertas a la ciudadanía. Lo que no puede ser es que tú organizes alguna actividad y que sea restringida solamente a los propios. Evidentemente. O sea, tú organizas una jornada, una charla, una conferencia o un curso abierto a la ciudadanía. Y entonces eso sí es abrir el Parlamento y la actividad política. Es una de las mayores diferencias que hay con los ayuntamientos. Los ayuntamientos, de verdad, que es la casa del pueblo. Totalmente. Tú en el ayuntamiento, que el que sea, del color político que sea, tú vas por la puerta y entras. Oiga, que vengo a esto. Que vengo a esto. Y subes y vas al sitio. Incluso te animas y te acercas a los plenos, probablemente, del que es la importancia más cercana y todo el rollo. Pero es verdad, la Asamblea es algo como que está... Demasiado cerrado, demasiado hermético. Sí. Demasiado hermético. Os tomo la palabra y os la tomo en virtud de lo que estaba diciendo antes. Una de las propuestas, ya me obligáis a contarlo, una de las propuestas que vamos a plantear es ir cada cierto tiempo. Yo quiero ir todos los meses a la Asamblea. En el año 2018, a excepción de los que sean fiesta, evidentemente. Pero quiero ir todos los meses allí a hacer un programa, pero no ya de radio, sino también en streaming de vídeo. Que se pueda ver. Con la presidenta. Que se pueda escuchar y que se pueda ver. Que te apoye Ciudadanos, Juanjo. Y ya está, ¿no? Y con eso lo tenemos hecho. Con el apoyo lo tienes. Pues ya está, Juanjo. Eso lo acaba de decir un tío. Ya está. Lo tengo también en el de Podemos y lo tengo de Pepe también. Son más que 22. Y te apoyas, Juanjo. Ya lo tenemos. Lo sacaremos. Lo sacaremos adelante. Y además, le mando un recuerdo a María José Alarcón, que es una pedazo de periodista, y que, independientemente de que yo no sea muy amigo del vínculo, digamos, político al que se ha sumado ahora, pero que lo respeto profundísimamente, pues tengo que decir que Haciendo Radio es de las personas más capacitadas y de mayor nivel que yo he conocido en la región. Eso lo digo aquí, públicamente. Porque además le tengo un gran aprecio personal. Cerramos con lo de sanidad y con lo de educación. La pregunta es genérica para ambas partidas. ¿Se va a mejorar la región con las partidas presupuestarias y va a mejorar con los proyectos? Porque hemos hablado del Mar Menor en cuanto a partida económica. Lo habéis llevado al tema de los proyectos. Lo llevo también yo a la sanidad y a la educación, que son claves. Señor Cascales. Hombre, yo creo que, o creo no, indudablemente que sí. Cuando hablamos de un presupuesto como el de sanidad, junto con el de educación, son las áreas con más presupuesto, como ha dicho, rotación presupuestaria de la comunidad autónoma, cuando hablamos indudablemente de que todos los años, todos los años, porque hay proyectos que van, que son, bueno, tienen una consignación en diferentes anualidades y que sus financiaciones van vinculadas. Todos los años estamos viendo cómo se producen mejoras en la sanidad murciana, de todo tipo. Luego me hablarán de la lista de esperas y todo quedará en la lista de esperas. Pero bueno, en definitiva... Con la gripe de enero. El otro día el consejero, y yo creo que se valoró positivamente la intervención que tuvo el consejero, y fue una intervención muy cercana, muy sacándola del mensaje político-partidista, y yo creo que todos ahí es los que estábamos, llegamos a la conclusión, y entiendo que eso es positivo, de que la sanidad pública y la sanidad murciana es una buena sanidad, como la española, que indudablemente tiene cosas que mejorar y que estos presupuestos van a ayudar a ellos, que queda muchísimo por hacer. ¿Cómo nos va a quedar con un toro tan gordo como el de la sanidad universal que tenemos los murcianos y que tenemos los españoles? Sí que son toros, sí. Bueno, pues nosotros hemos puesto encima de la mesa iniciativas. Cinco millones para aclimatizar los centros de la región, que parece mentira que esta región nadie pensará que hace un calor del carajo y que en verano no se puede estar en las clases y que hay que poner sombras en los patios, porque ellos son solarios. Dos millones para el funcionamiento de los centros, para que puedan pagar... Sanidad, sanidad, estábamos hablando. No hemos dicho educación, sanidad, ¿no? Bueno, él empezó primero por educación, no pasó nada. Bueno, dos millones para el funcionamiento de los centros, que como digo, que paguen solo el teléfono o la fotocopia, está siendo un milagro en muchos de los centros, porque es que no hay dinero. Y nueve millones para gratuidad de libros, para que de una vez por todas, este curso 18-19, haya una ley en marcha con gratuidad de libros para... Se va a empezar de primero a cuarto de la ESO, FP y Educación Especial, sean los primeros cursos que van a empezar ya en este curso 18-19, con Banco de Libros. Si todas estas medidas y alguna más no mejoran la educación en esta región, es que entonces ya no sé qué decir. Yo creo que sí, claro que lo van a mejorar, indudablemente. No es solo dinero, son los proyectos y las iniciativas. María Ángeles. Pues, sanidad, un gran toro. Un gran toro en nuestra región. Somos de las comunidades que más presupuestos destinamos a la sanidad. Pero eso no significa que se gestione bien, que haya una buena gestión y que tenga unos buenos resultados, porque también tenemos que decir que tenemos los peores indicadores de salud. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que hay que gestionar de otra manera y hay que priorizar en ese gasto. Y entendemos que, tal como se vienen presentando los presupuestos, pues no es lo que se está haciendo. Se sigue destinando muchísimo dinero a la concertada para esas listas de espera, que ya lo hemos visto un año tras otro, que son medidas parche, que no lo soluciona tampoco. Entonces, ¿hay que destinar dinero a las listas de espera? Por supuesto. Pero, ¿cómo? No yéndonos a externalizar el servicio, sino abriendo en horario de tarde los centros, optimizando los recursos que tenemos, por qué tienen que estar los quirófanos cerrados por la tarde, por qué tienen que dejar de hacerse pruebas diagnósticas por la tarde. O los fines de semana. O los fines de semana, también. Entonces, hay que gestionar de otra manera. Tenemos que destinar un importante importe de ese presupuesto para la atención primaria, que es la puerta de entrada a la sanidad. Y seguramente, si invirtiésemos más en prevención y en promoción de la salud, no tendríamos que gastar tanto en hospitalaria, que es donde hay un gran aumento del gasto del dinero. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay que redistribuir de mejor manera ese presupuesto, que gastar más no significa hacerlo mejor. Y, como digo, ahí están los resultados. No estamos hablando tanto de que haga falta. Si gastas más, ¿por qué gastas más? Si no gastas, ¿por qué no gastas? Si das empleo, ¿por qué no gastas? No queremos compararme en un contexto apropiado, pero compararme con otros países, con otras civilizaciones. O sea, yo cuando veo a los ingleses, yo que sabéis que estoy de turismo y me fijo mucho y estoy muy atento. Cuando hablan del Brexit, y lo que más les preocupa a los tíos que están allí, que viven como Dios, con sus libras, con el sol en España, con su poder adquisitivo, dicen, che, cuidado, que nos van a quitar la sanidad. Vamos, los ingleses, si la sanidad española fuera una mierda, iban a decir que iban a estar preocupados por la sanidad. Miguel, nadie ha dicho que sea una mierda. Pero eso es un motivo de orgullo. Pero para mí, María Ángela, y es un motivo, independientemente del partido político, de que en España la sanidad se gestiona bien. Lo que pasa es que gestionar esa brutalidad, esa brutalidad. Vio la semana pasada, como todos, estuve en el Morales. Fue un tema de urología, ya cuestiones de edad. No voy a entrar en más detalles. No, no te pregunto. Yo cada vez que voy a Morales, cada vez que voy a María Ángela a la Risaca, yo veo eso. Yo voy a la Risaca y aparcas en el parking, y ves la dimensión, y ves que estamos ampliando por aquí. El que me diga a mí, el que me diga a mí, que se puede mejorar, por supuesto sí. Pero el que me diga a mí, que lo que estamos haciendo, no sabemos gestionar la salida, y que la sanidad española, la sanidad murciana, es un desastre irradable. Que se puede gestionar mejor, Miguel, que se puede gestionar mejor. Es lo que decía antes, Juanjo. No tienes que decir cómo, has dicho algo, de abrir los quirófanos, dos cuestiones de matiz que el consejero rebatió. Dos cuestiones de matiz que el consejero rebatió. Esos no son los problemas graves de la sanidad. En este caso coincide el consejero. Si tú inviertes en promoción de la salud, en prevención, luego destinará menos dinero a mantenerles esas enfermedades crónicas. De verdad que pagamos una fortuna, porque nos la quitan de la domina. Miguel, en el debate salió el tema del tabaquismo, salió el tema de la diabetes, por no hacer ejercicio, salió el tema de la obesidad. Pero luego, ¿qué presupuesto se destina a esos problemas? Sin duda a mí, pero claro que está ahí. Nada, ridículo. Pero cómo no queda en prevención. Yo estoy contigo, ¿de acuerdo? Pero es que la prevención, ¿qué es lo que ocurre? La prevención es ese medio a largo plazo. Es eso que nadie, que nadie en definitiva ve. Me explico. Cuando tú inviertes en la atención primaria, lo ves al momento. Cuando tú inviertes en la atención primaria, lo ves en el momento. Si acondicionas, si mejor ahora, invertir en campaña contra el tabaquismo, invertir en concienciación de la práctica deportiva y de la vida sana. Todo eso requiere un tiempo. No, no, no. Si tú los pacientes... Acabamos de poner en marcha un proyecto que tiene tres millones, que se llama Enfermería Escolar, que es precisamente eso. Un proyecto integral de salud desde la escuela ya. ¿Sabes qué se hace? Con alimentos también, con una dieta sana. Va a abarcar todo. No es no hacer un curso de alimentación sana. Es que ya en la escuela eso va a ser una... Pero eso tiene que ser todos los años durante mucho tiempo. Eso va a ser un profesional. No, pero quiero decir que el problema de esto también es que un año se aprueba eso y se hace. Y el año siguiente... Nada, nada, nada. Porque ahí están las aulas de salud y el siguiente... Hay que dar continuidad. ...de educación para la salud en el ámbito educativo y eso está que no se ha hecho absolutamente nada. Si no, no deja de ser una ocurrencia. Ahora sí se va a hacer. Si se invierte en atención primaria, estamos hablando de invertir, no solamente en la campaña contra la obesidad, estamos hablando de invertir en primaria, que significa que los médicos puedan, los médicos, los profesionales, puedan atender a los pacientes al menos diez minutos. Porque algunas veces sana más una conversación que una pastilla. Y eso no dispone los médicos ahora mismo, los facultativos, no disponen de ese tiempo para prestarle la atención que necesitan. Me gusta esa frase, diputada. Me ha gustado la frase, digo. A veces sana más una conversación que una pastilla. Y ahí es donde se debería de invertir. Se debería de invertir ahí y que se aumente esa ratio de profesionales, que eso es lo que necesitamos en la sanidad. Y luego, pues, ajustar el gasto en farmacológico y en hospitalario. Una habitación, una cama, en un hospital vale un dinero. Que queda muchísimo por hacer. El problema de nuestra sanidad, y lo ha dicho el Tribunal de Cuentas, es que no es sostenible. Como va a ser sostenible. Llegará un momento en que no podemos mantenerla. Vuelvo a repetir. Vete a la risaca. Vete a un gran centro de referencia provincial, regional, en cualquier sitio de España. Pero insisto, yo me he quedado asustado. Yo no sé si os pasa a vosotros igual. Es una cosa que da miedo. Es una ciudad. Pero vamos a ver si... Yo que soy de Murcia y he sido concejal en Murcia. Pero ¿qué era el palmar? Si es que en torno, en torno a la risaca, Juanjo, se ha generado la tercera, en la segunda pedanía, más importante de Murcia. Pero si el palmar es a la calle mayor con la bodega pernal y los extintores y los rosales... Que sí, que sí, que no era más. Y en 30 años, todo lo que es el palmar lo ha hecho. Fijaros la capacidad que puede tener un centro hospitalario de esa dimensión. Bueno, en este caso es la ciudad sanitaria, como bien se denomina. Es un disparate. Diputados, no sé si quieren, usías, añadir algo más, algún extra. No, ¿verdad? Lo dejamos. Volvemos después de Navidad. Volvemos ya después de Navidad. Si quieres el 25 lo hacemos, Miguel. No, no, digo por felicitar las Navidades. Felicita, felicita. Pues nada, feliz Navidad a todos. Que lo pasemos bien, con la familia, con todas esas cosas tradicionales que a Juanjo Molina y a mí nos gustan tanto. Con esas cosas. Y a uno que conocemos también. Que venga Papá Noel, que luego vengan los Reyes Magos y que nuestros niños y nuestros familiares aprovechemos estos momentos para darles un poco más de tiempo. Y salud. Y salud. Lo juro, vemos. Yo lo pido siempre antes de que llegue el 22 de diciembre a las 3 de la tarde, cuando no nos ha tocado la lotería. Pero tenemos salud. Yo lo digo ya. Yo lo digo ya. Por nadie pase. María Ángeles. Pues nada, que sean unas fiestas entrañables para todos los que nos están escuchando. Que sean familiares. Quienes sean tradicionales, pues que mantengan la tradición y la disfruten. Y pues sobre todo, que de cara al próximo año que se encuentren con una situación muchísimo mejor aquellas personas que peor lo están pasando. Y sobre todo, pues descansar un poquito. También. Aquellos que podamos descansar un poquito. Muy bien, me alegro. María Ángeles, comparto también plenamente tu reflexión y tus buenos deseos para el 2018. Muchas gracias. Y Juanjo Molina, Ciudadanos. Pues eso, Feliz Navidad a todo el mundo. Feliz Año Nuevo, porque ya nos veremos después de Año Nuevo. Y nada, paz y salud, sobre todo, que es lo que más importa en la vida. Qué duda cabe. Gracias de verdad a los tres. Gracias a todos los compañeros de los partidos políticos que han estado acompañándonos en la radio durante este último 2017. desde que empezamos en enero. Bueno, como se nos ha pasado el tiempo, oiga, casi ni nos hemos dado cuenta. El caso es que yo de verdad lo digo siempre, por supuesto también al Partido Socialista, que hoy ha faltado de una manera puntual y que a buen seguro volverá otra vez a estar presente en estas tertulias en el 2018. Gracias de todo corazón a, insisto, a los que han participado y gracias enormemente a aquellas personas que en los partidos políticos, en vuestros partidos políticos, desarrollan la actividad de la comunicación. En la mayoría de los casos, por no decir en la totalidad, contáis con auténticos fenómenos y trabajadores, como yo he visto pocos, sacan adelante una tarea ingrata, suelen estar en un lado donde no se les ve, donde no se les conoce y donde en muchos casos apenas se les escucha. Yo les reconozco el trabajo, el esfuerzo que hacen y también la importancia que le dan a nuestro medio y el cariño, que eso, insisto, también es notable. Mi felicitación y mi agradecimiento también para todos ellos. Nosotros volvemos el próximo jueves, no nos despistamos aquí en las cosas como son porque tendremos de nuevo tertulia de actualidad y también irá en audio y por supuesto en vídeo. Hasta entonces, feliz semana.